¡Suscríbete al canal! Aquellos que tienen alguna dificultad Entendiendo lo que se llama negocio Lo bruto Sí, porque sucedió lo siguiente Acaban de agarrar a un hombre Por estar vendiendo los bitcoins Pero lo vendió con los coins de Chuck E. Cheese Ahora, antes que ustedes comiencen a darle ráfagas A este pobrecito Vamos a tomar en consideración a la gente Que él pudo venderle Más de un millón de dólares En Chuck E. Cheese Coins Ok, yo te voy a decir la verdad El bruto en la situación no es él Los brutos son los que compraron Ahora Vamos también a tomar en consideración Que nadie sabía lo que un bitcoin era The fact that Que ellos no chequearon La coin que le dieron Que tiene un ratón arriba Exactamente Eso es una cosa Pero un bitcoin Si tú has visto uno Eso es If I'm not mistaken Creo que es una manera europea Es una L Que tiene la coin ¿Really? Sí I thought it was a B I thought it was a B No, no De un lado Tiene una L Que es un símbolo Como una ala Ok So Manegas Si te entiendes Un maldito coin Manegas Y tiene un ratón Dime tú Mira Le voy a decir que lo que Este tipo Es el hombre más inteligente del mundo ¡Aplausos! ¿Por qué? ¿A cuánta gente Él engañó con esa vaina? Yo no sé Dice que vendió Más de un millón de dólares Él engañó mucha gente entonces Porque Loco Entonces tú me dijiste a mí Tú llevas a tus hijos Hasta Chuck E. Cheese Te saca la lota de Chuck E. Cheese Que te dan todos los coins ¿Verdad? El viaje es coin El tipo dice Espérate Yo voy a vender esta vaina Como Ven con chula A ver si en mi cuarto No me vas a agarrar Te pusiste un poquito bruto Porque obviamente Te ibas a agarrar Mamá huevo Porque si le ibas a ir tú Dijándolo La gente se va a acordar De tu cara Marigón Él lo tenía que poner En Amazon A neta Ese marigón También Y ponía la dirección De otro loco Para que lo vayas a buscar Él para allá De ser mamá huevo Ese tipo es inteligente Ese tipo es inteligente Y para tú agarrar Tanta gente así Sin que yo sepa nada Ese tipo es inteligente Yo espérate Sorry Que te voy a cortar ahí Yo lo que Eso es lo que te deja decir Eso es lo que te deja decir Que La gente en este mundo Son idiotas Son unos malditos imbéciles Yo lo que quiero saber Porque nosotros Ya estamos pobres Eso es lo que yo quiero saber No somos ladrones Como el tipo El tipo es ladrón El tipo es ladrón Pero lo que yo estoy diciendo Si él te da Los Chuck E. Cheese coins Tú no tomas el tiempo De leer lo que él te está dando Tú estás pagando Por una manera Que tú no sabes Que tú estás pagando Exactamente Y aunque tú no sepas Cómo se ve un Bitcoin Yo me imagino Que por lo menos Tú sabes leer Y te puedes dar cuenta Y si no sabes leer Te das cuenta Que tiene un ratón En el coin Aunque Chuck E. Cheese No es tan famoso Como era antes Puede ser Que hay un par de gente Que no sepa Que es lo que Chuck E. Cheese Sí pero está bien Damián Yo no me estoy diciendo Es lo que te digo Que te den un gold coin Con la carita De un ratón Manega Déjame ayudarlo Puedo ayudarlo A la gente inversa Déjame ayudarlo No lo ayude Pero lo que yo digo Bueno Esto es lo que yo haría Si yo fuese el que estuviera Vendiendo los Chuck E. Cheese Coins Ese dinero Que yo estuviera Colectando De esta gente No tan inteligente Lo que yo haría Es que yo Le dijera Oye hermanito Damián Yo te voy a dar Cielo cantidad de dinero Para que tú lo pongas En tu cuenta de banco No es la mía Es la tuya Vamos a hacer Damián rico Aunque yo sea el ladrón Porque si me agarran a mí Yo voy a decir Manito La cuenta mía está en negativo ¿Cómo tú me vas a decir a mí ¿Cómo tú me vas a decir a mí Que yo me estoy robando De tu cuarto? Y aunque me agarren Aunque sea que me agarren Está bien Me agarran ¿Qué tú hiciste con los cuartos? ¿Lo gasté? ¿En qué lo gastaste? En strippers En más coins Para venderle a más gente Mamá huevo ¿Por qué tú crees que es malo? Yo estoy invirtiendo Mis ganancias En mi negocio El maldito Chucky Estoy comprando pizza Mamá huevo ¿Tú me estás entendiendo? Porque Es que no Es que la gente de este mundo Son únicas Son únicas Porque Oye Un millón de dólares Son un millón de dólares ¿Tuviste un millón de dólares? That's a rookie contract In the NBA Claro que sí Claro Tú tienes que ser bruto Para que estés comprando así Vamos a darle un aplauso A todos los que se dejaron engañar Tú sabes A esa gente no Yo les quiero dar un aplauso A el vendedor Y al vendedor Al vendedor le vamos a dar uno de esto No Al vendedor necesita una placa Exactamente Sí Una placa de Chucky Chee Y también vamos a decir A tu maldita edad No, no A lo bruto Lo que hay que decir A su maldita edad No van a leer Va a seguir Bueno mi gente Este fue el show aquí El negro a lo oscuro Y el girlfriend Sunday topic El show que le ha cambiado la historia A lo que se llama Seguimos aquí Con El golito lindo de la radio Jason David Y Grifin en la casa Y todos los que compran Esos coins Eso sí que son Unos buenos Coñetas Aceres Nos fuimos de aquí Aceres 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 Aceres